Voy a grabar. Listo. Listo muchachos. Entonces vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Rapidito ya. El ejercicio dice lo siguiente. 1 medio de X menos 2Y más 1 tercio de Z es igual a 0. Y el siguiente que dice menos 3X más 2Y más 1 quinto de Z es igual a 0. Así está, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar entonces, mis queridos chicos. Ah, 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 ah. Esto es más. X menos. Sí. Ya. Ok. Entonces, ¿Cuál era el primer paso en este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas? Es básicamente despejar una de las ecuaciones. A mí se me ocurre. Ok. Si yo tuviera que escoger. Quizás yo despejaría el 2Y. Este de aquí. De la 2. Ok. Voy a despejar el 2Y de la 2. ¿Sí? O quieren, o cuál quiere que despeje. No hay problema. Ok. Muy bien, entonces dice, y suena así. Muy bien, vamos a ver. Dice que Y es igual a 3X menos un quinto de Z. Sobre 2. Y eso está ahí ya despejado el valor de Y. Permítame un segundo. Listo, chicos. Entonces, esa es la ecuación 2 despejada. Profe, ¿Cómo le hice? Ok. Este está restando, va a pasar a sumar. Por eso es ese 3X. Este está sumando, va a pasar a restar. Por eso se hace menos un quinto Z. Y lo que le estorba la Y es el 2. Por eso lo tengo sobre 2. Ok. Entonces ya tengo esto. Voy a reemplazar acá. Me queda un medio de X menos 2 por 3X menos un quinto de Z sobre 2. Más un tercio de Z es igual a 0. Esto se va con esto y me quedaría un medio de X menos 3X más un quinto de Z. Más un tercio de Z es igual a 0. Ok. Entonces, un medio menos 3X. ¿Cuánto me da? Vamos con mínimo, ¿no es cierto? 2. 2 para 2 a 1 por 1. 1X. Bueno, o X. 2 para 1 a 2 por 3. 6 menos 6X. ¿No es cierto? Y aquí también me sale como mínimo el 15. 15 para 5 a 3 por 1. 3Z. 15 para 3 a 5 por 1. 5Z. Es igual a 0. Ok. Aquí me sale menos 5 medios de X. Aquí me sale más. 3 más 5 es 8 quinceavos de Z. Ok. Hasta ahí. ¿Entendieron lo que dice? Eh, profe. Dígame. Eh, hagamos, o sea, despejemos. ¿Cuál despejemos nos va a dar siempre una, o sea, una misma respuesta o diferentes respuestas? Ya, supongamos. Digamos que usted despeja el valor de X, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si usted despeja el valor de X, se va a eliminar X. Ok. Y le va a quedar Y y Z. Y le va a quedar en uno de los... Eh, le va a quedar el valor de Y como principal. Y los otros dos le van a quedar en función de... Este... Perdón, estoy mal. Eh, le va a quedar siempre... A ver. Perdón, es que me acabo de distraer aquí. Este... Le decía que el... Si usted despeja una ecuación... Ya, y elimina uno de los... De los... Y elimina uno de los valores. Este... Le pueden quedar tres tipos de respuesta. Ok. Los tres son válidos. Le voy a explicar. Permítanme un ratito porque estoy ahorita... Me complique un poquito. Ya. Ok. Miren. Le puede quedar así, ¿no? Le puede quedar el valor de X, obviamente en función de X. Y en función del valor de X. O sea, un... Aquí un... No sé, tal vez 5X o algo así. Y Z igual. Ok. Sí. Todos en función de X. Le puede quedar todos en función de Y. Así. O le puede quedar todos en función de Z. ¿Ok? Sí. Puede obtener estos tres tipos de respuesta. ¿Ok? Dependiendo cómo usted trabaje el ejercicio. Vamos a ver cómo me queda. Por ejemplo. Yo aquí. Ahorita. Yo voy a hacer que... ¿Qué sé yo? Que me quede todo en función de Z. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a despejar X. Entonces me... Bueno. No. Voy a despejar Z. Mejor diría que todo me quede en función de X. ¿Ya? Voy a despejar Z. Me quedaría 8 quinceavos de Z. Es igual a 5 medios de X. ¿Ok? De ahí esto está dividiendo, pasa a multiplicar, esto multiplicando, pasa a dividir. Me quedaría Z es igual a 15 por 5 me da 75. Y 2 por 8 me da 16. Este es el valor de Z en función de X. ¿Sí ven? Esto yo voy a reemplazar. Mire dónde voy a reemplazar. Voy a reemplazar en la ecuación que despejé al inicio. ¿Sí? Que está por acá. Para obtener el valor de Y. Recuerde que la ecuación decía que Y era igual a 3 de X menos un quinto de Z sobre 2. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces voy a reemplazar precisamente ahí. ¿Ok? Y me queda que Y va a ser igual a 3X menos un quinto en vez de Z ahora es 75 sobre 16X. Y me quedaría menos 15 sobre 16X. Y esto sobre 2. Haciendo la respectiva suma, Y sería igual a mínimo 16, 16 para 1, 16 por 3, 6 por 3, 18, 48. 48X menos 15X, todo eso sobre 2. Entonces al final esto sería igual. 48 menos 15 es 43, 33X sobre 16 y sobre 2. Medios por medios, después nos ponemos extremos. 6 por 2, entonces Y sería igual. Voy a meter acá. Ya me quedé sin. 33 sobre 32X. Y tendría mi valor de Y, ¿sí ven? Entonces tengo el valor de Y, tengo el valor de Z y obviamente X va a ser igual a X. Ahora, yo he sacado todos estos en función de X. ¿Sí? Si acá se me ocurría, por ejemplo, despejar en vez de X, o sea, en vez de Z, despejaba X, todo me iba a quedar en cambio en función de Z. ¿Ok? ¿Qué también funciona? ¿Sí, chicos? Chévere. Alguien que tenga alguna duda, pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces, chicos, así nosotros vamos a trabajar. Voy a dejar entrar en este momento 7 y 23. A la señorita Naranjo y al señor Porras. Que acaban de estar en la sala de espera. Muy bien. Entonces, mis queridos chicos, así nosotros trabajamos, nos manejamos. ¿Ok? Muy bien. Vamos, avancemos. Me decía la señorita que hay otro ejercicio. ¿Cuál? El B del literal 2. ¿Puede dictarme, por favor? 4X más 6Y menos Z es igual a 3. 2X más 3Y menos 1 medio de Z es igual a 0. Lía. Lía. Listo. ¿Está con audífono, señorita Estudillo? ¿Yo? Sí. No soy yo. Sí, porque se le escucha a Maggie a todo volumen en su casa. Somos fanáticos de Maggie. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, pregunta señorita Estudillo. Voy a hacer como usted lo hizo. ¿Qué despejó y de dónde? Yo despejé Z y de la primera. Ya, perfecto. Le quedó entonces Z es igual a 4X más 6Y menos 3. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Y esto reemplazamos acá. Me quedaría 2X más 3Y menos 1 medio. En vez de Z queda 4X más 6Y menos 1. Esto me da como... Ah, perdón. Es igual a Z. Esto me da como resultado, en este caso, 2X más 3Y. Menos por más... Menos por más, menos. 4 por 1 medio me da 2X. Menos por más, menos. 1 medio por 6 me da 3Y. Y menos por menos me da más. 1 medio por 3, 3 medios. Es igual a 0. Se va 2X con menos 2X. Se va 3Y con menos 3Y. Y me queda 3 medios es igual a 0. Sí, así le quedó, ¿no es cierto? Y ahí dijo, oh no, oh no, ¿qué pasó? Oh no, 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 no. ¿Qué es lo que sucede, chicos, aquí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay 3 tipos de respuestas que les salen? La primera, cuando les salía el valor de X, Y y Z. En este caso, ¿no es cierto? Los sacamos y los dejamos señalados. Esa es 1. Esto quiere decir que la una línea pasa por aquí, la otra pasa por aquí y se topan en algún punto. ¿Ok? X, Y, Z. El segundo, que es cuando... El segundo, mis queridos chicos, que es cuando... Le sale 0 es igual a 0, o 5 es igual a 5, o X es igual a X. Algo así, ¿no es cierto? Que eso quiere decir que las dos líneas son las mismas. Pasan por el mismo lado, son ahí, las dos ahí mismas. Y la última, que es como esta, que le sale 2 es igual a 5, 4 es igual a 0 y así. Que es porque las dos líneas son paralelas. ¿Ok? Entonces, en este caso, el sistema no tiene solución por esta razón. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Solucionado entonces. Muy bien. Permítanme un ratito. Estoy un poquito complicado. Listo, chicos. Ahora, vamos a avanzar de tema para poderles mandar algo para ellos. Para su hora de texto, ¿no es cierto? Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver, chicos. Sistemas. A ver, donde estoy. Sí, ya vimos esto. Ok. Y ahora, les mando ejercicio. Ok. Préstenme mucha atención. Vamos a ver ahora. Un tema más. Vamos a ver. Ok. Ok. Ya. Miren, chicos. Una situación. Estoy revisando ahorita el cuaderno. Perdón, el libro. Me falta uno. Dos. Tres temas. Y se acaba el parcial. Así que. ¿Qué dicen? Le hacemos o no le hacemos. Yo creo que les voy a mandar un D. Para esta hora de texto. ¿Les parece? ¿Les parece? No. No. Ok. A ver, chicos. Esto que viene ahorita es mucho, muy fácil porque ustedes ya saben. ¿Sí? Ustedes ya saben esto. Miren. ¿Se acuerdan que antes de esto? Ustedes en el, en el. Les voy a mostrar cómo estoy. Ahorita estoy en la clase un poco errática. Les voy a mostrar cómo estoy ahorita ya. Acabo de tener un visitante. Ahí está. ¿Sí ven? Se vino, se me montó y dijo aquí me duermo. Oh. Por eso estoy un poco errático, chicos. No es que no sepa. Es que estoy ahorita balanceando todo. Ok. Recuerden, chicos, una situación. Cuando ustedes estaban aprendiendo sistemas de ecuaciones y les enseñaron sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se acuerdan eso? Ya. León. Vamos a admitirle a León ahorita haciendo siete y medio. Ok. Este. Chicos, presten mucha atención a lo que va a suceder. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Súper fácil. Pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a tener no solo dos ecuaciones, sino vamos a tener tres ecuaciones. Esto quiere decir que es un sistema de ecuaciones. De dos, de tres ecuaciones con dos incógnitas. Ok. Tres ecuaciones. Pero con dos incógnitas. Usted va a decir, ¿Pero cómo es eso? Claro, es de esta forma. Mira. Le voy a poner un ejercicio. Pero eso está aquí en el libro. Por ejemplo, está un quinto de X más un, la tercera de Y es igual a un. El segundo dice seis de X. Y es Y es igual a menos treinta. Y el tercero dice tres de X más cinco Y es igual a menos quince. Entonces tenemos esos tres ejercicios. Pero usted ve, usted tiene XY, XY y XY. ¿Cuántas ecuaciones son necesarias para resolver este sistema, chicos? ¿Quién me dice? Dos. Dos. Perfecto. Solamente dos. Y entonces la tercera, ¿Para qué nos sirve? Ahí viene, ¿No es cierto? La respuesta. Miren. Nosotros vamos a trabajar, como ustedes ya saben, con las dos primeras. ¿Ok? ¿Sí? ¿Para qué usamos la tercera entonces? Cuando ya tengamos el valor de X y el valor de Y, tenemos que reemplazar esos valores en la tercera ecuación y tiene que salirnos de esta respuesta de aquí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. La primera ecuación, obviamente, determina una línea. La segunda ecuación también determina una línea. ¿Ok? Y este es el punto en el que se cruzan. Este es la solución de ese sistema. ¿Ok? Pero, la tercera línea puede o no puede pasar por aquí. Si pasa por aquí, chicos. Si pasa por el punto. Es decir, si las tres pasan por el punto, tendría que cumplirse. Despejo, pongo X aquí y acá. Y me tendría que salir menos 15 es igual a menos 15. ¿Ok? Si es que no sale igual. Si es que, por ejemplo, sale 10 es igual a menos 15. Eso quiere decir que la línea no pasa por aquí, sino pasa por acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera, mis queridos chicos. Solamente así se resuelve. Es súper fácil. Usted ya sabe todo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a hacer. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? O le dejamos ahí. Muy fácil. Vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Y puede hacer usted de cualquier manera que usted le haya enseñado. Eso es lo bueno. Si usted quiere hacerle por suma y resta, le hace por suma y resta. Si quiere hacerle por sustitución, le hace por sustitución. Si usted quiere hacer por lo que sea, le hace por lo que sea. ¿Ok? Eso es lo bueno. Sí, profe. ¿Ya? Cuénteme. Y hay como, o sea, dejarla a la primera como para el último y la segunda y la tercera como que despejarla y esas cosas. Qué bestia ustedes y su, y su, y su odio, su, su, qué les diré, su fobia, su miedo a las fracciones. ¿Por qué no les gustan las fracciones? Ok, vamos a hacerlo. Realmente sí, sí se puede. ¿Quiere que le haga sí, señor Mata? Sí, profe. Claro. Es que la idea, chicos, la idea es averiguar si esas tres ecuaciones pertenecen al mismo lugar. Es decir, cruzan por el mismo sitio. ¿Ok? Esa es la idea. No importa si usted deja lo último, si usted deja la primera, no importa. ¿Ok? La idea es que usted averigua si las tres pertenecen al mismo sistema. Vamos a verlo, ¿ya? Ok, voy a copiar las dos. 6X más 10Y es igual a menos 30. 3X más 5Y es igual a menos 30. Chicos, les pido mil disculpas. Mil disculpas, estoy bien errático ahorita. Ok, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacerle... No, no va a valer. No va a funcionar. Por una razón. Si yo hago suma y resta, multiplico a este por 2, por menos 2, para que se elimine. Me quedaría menos 6X menos 10Y es igual a 30. Y se va este con este, este con este y este con este. ¿Si ven? Entonces no va a funcionar. O sea, es decir, esta de aquí y esta de aquí son la misma línea. ¿Ok? Así que de ley tengo que usar el primero y el segundo, que es... Un quinto de X más un tercio de Y es igual a 1. Y el otro que es 6X más 10Y es igual a menos. Ok, de ley me tengo que usar esto. Listo. Ok, entonces, ¿Cómo voy a despejar X? Me quedaría 1 menos de un tercio de Y. Todo eso por 5. Es decir, X sería igual a 5 menos 5 tercio de Y. ¿Qué fue lo que hice? Despejé Y de mi ecuación de aquí, ¿no? Este estaba sumando, pasa acá a restar. Por eso me queda 1 menos 3Y. Y el 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. En definitiva, esta es la ecuación de esta. Voy a sustituir en la ecuación de este de aquí. Me quedaría que es 6 por 5 menos 5 tercios de Y. Más 10Y es igual a menos 3. ¿Ok? Y vamos a ver, 6 por 5 me da 30. Menos por más, menos. La tercera 1, la tercera 2, 2 por 5, 10Y. Más 10Y es igual a menos 30. Igual se va a eliminar. ¿Me quedaría? ¿Tac, tac? ¿Sigue? Y no, no va a servir. Desen cuenta de esto, chicos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Miren. Me queda, aquí me queda 30 es igual a menos 30. ¿Sí ve? Eso quiere decir, si ve que son diferentes, eso quiere decir que entre la primera y la segunda, las dos son, las dos son paralelas. Y la última quizás les cruza, pero les cruza de esta, ah no, perdón. Y la última es esta de aquí. O sea, es la misma. Entonces las dos son paralelas. No me sirven. No hay solución. Bueno, vamos a dejarles decir la próxima clase. Vamos a ver un. Un. Déjame cambiar de cámara. Ya. Chicos, vamos a dejarles decir la próxima clase. Vamos a ver un ejercicio. Ahorita copié el que encontré realmente. Así que este, vamos a ver un ejercicio que funcione. Vamos a hacer el ejercicio. Y para la hora de texto, mis queridos chicos, les voy a mandar un pequeño trabajo. ¿Ya? Ok. Les voy a mandar un pequeño trabajo para que ustedes puedan resolverlo. No va a ser mucho. Va a ser un ejercicio. ¿Les parece? Sí. Ya. A ver. Ok. Van a ser de la página 23, el ejercicio 4, literal A. Les voy a hacer otro. El A y el B. Si estuviera aquí en frente, Camila, ya me pegaría. Página 23. Ejercicio 4. Literal A. Ok. Página 23. Ejercicio 4. Literal A. Chicos. Póngase a hacer ahorita, ya. Y nos vemos la próxima clase, mis queridos chicos. Cuídense mucho. Dígame si no. Nada, nada, nada. Olvídalo. Ok. La siguiente clase, profundizo más en este tema, ya. Sí, les pido mil disculpas. No, no vi el ejercicio. Lo cogí así, sin pensar. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye. No, no vi el ejercicio. 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 Gracias.